¿Cuál crees tú que ha sido el compañero de equipo más pesado, mala onda o desagradable con el cual compartió tu padre? No sé si en esa época, pero con el transcurso de los años, el pollo veli. ¿El pollo veli? Se portó muy mal conmigo, ¿no? Se portó mal con el pollo. ¿Tiene razón la respuesta? Toda la razón. ¿Y por qué se portó mal el pollo veli? No sabemos. ¿Pero qué te hizo sentir tan mal? Nosotros éramos socios y dijo que en el colegio nosotros no hacíamos trampa. En el colegio nosotros teníamos. Yo vendría mi parte y vinieron los tipos que hicieron todo un estudio de cinco años de esta parte y no encontraron absolutamente nada malo. Entonces lo mínimo que podría haber hecho el señor es que estoy equivocado. Pero no lo dijo nunca. ¿Y dijo públicamente que te lo...? Claro, claro. Pero bueno, mira, son cosas que pasan. ¿Y nunca lo hablaron? Nunca... No, no, nunca. El que le va a ir por su camino, no vaya, ya está. O sea, te ven, pero mira, él después de eso, por ejemplo, como quería, se metió a políticos y ya cagó porque los políticos todos mienten. Después votó por la consultación, después votó por el Meo, después votó por Piñera. O sea, anda buscando por todo lo que está bien, que le vaya bien. Ah, no, no me toca a mí. Sí, le toca. Ah, me toca a mí. ¿Tú, bueno, la respuesta del hijo, entonces? Bien, no, bien clarito porque ellos también se dieron cuenta que él vivió muchos años de espaldas mías y después salir con eso que era, pero una mentira, 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 no era mentira, mentira, mentira. Cuidado, al peligro.